Buenos días a todos, gracias por venir. La charla de hoy va sobre edificio Lemon, que son 92 viviendas que hemos certificado en Madrid con Energy House. Contamos con la presencia de Michel Wasuf, que es un certificador oficial Passive House. Y bueno, la verdad es que es una suerte poder contar con él, porque es una persona de referencia del estándar Passive House en España. Y bueno, la idea un poco es poneros en contexto en un principio, ¿vale? Grupo López, una empresa promotora y constructora de vivienda colectiva certificada Passive House. Tenemos presencia en Zaragoza, Madrid y Valencia, ¿vale? Y ya llevamos 24 promociones y más de 1.800 viviendas Passive House certificadas. Por hacer un poco una idea, aproximadamente la mitad de estas viviendas son vivienda protegida, ¿vale? Y bueno, en este caso nos vamos a centrar en Lemon, que es una promoción que hemos certificado muy recientemente, a principio de año, en Madrid. Las viviendas ya se están entregando, ya la gente está viviendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco algunas imágenes de la obra y le doy la palabra a Michel para que nos cuente lo que él ha visto como destacable en su experiencia. Vale, bueno, gracias Clara por esta breve introducción. Voy a... Vale, esa es la primera. Sí, bueno, nosotros, como ya ha dicho Clara, somos certificadores Passive House, los primeros en España que hemos iniciado este camino, de hecho desde el 2008, como socios fundadores de la plataforma Passive House. Hemos iniciado este movimiento en su momento, en el 2008, con 10 técnicos, así un poco chiflados, digamos, y convencidos de este tema, y ahora muy contentos, por un lado, de ver cómo, por ejemplo, la plataforma PEP ya parece que se considera lobby. Me ha dicho el presidente de PEP que se consideran lobby en España, o sea, no es cualquiera PEP. Y desde luego, para nosotros, el grupo Lobe es una referencia muy importante para este estándar en España. Es un pionero en Passive House, en el ámbito sociocultural y climático diferente al de Alemania, ¿no? Y creo que muchas promotoras y constructoras ahora están un poco mirando, estudiando muy bien el modelo de Lobe, y vais a tener igual más competidores en el mercado, pero tenéis esta ventaja de posicionamiento ya en el mercado, ¿no? Entonces, en este caso, hemos certificado el edificio Lemon, es un bloque de 92 viviendas. Bueno, Clara conoce, desde luego, mucho mejor los detalles del edificio. Nosotros aquí, como certificadores, nuestro trabajo es revisar los cálculos del propio equipo del grupo Lobe, Lobe, ¿no? Es una certificación de terceros. Entonces, dentro de las certificaciones es la mayor categoría, clase 3, porque luego un promotor podría, desde luego cualquier promotor, podría decir, mi casa, mi bloque es Passive House o casa pasiva. O sea, que como no tiene copyrights, el concepto de casa pasiva, desde luego la ventaja o la delicadez también de eso, de que es de, ¿cómo se llama?, de fuente abierta, ¿no?, en el lenguaje informático, ¿no? Entonces, la certificación realmente le da una garantía de calidad y también para vosotros el compromiso de, cara a los clientes vuestros, ¿no? O sea, se vende aquí con el compromiso, entiendo, ¿no?, que sea certificado. Así es, vendemos las viviendas con un compromiso de certificación, porque claro, hasta que no terminas absolutamente todos los ensayos y el edificio está completamente construido, no se puede obtener el certificado como tal. Sí, entonces, ahí siempre también hay esta presión, bueno, un poco de adrenalina, entiendo en estas promociones grandes que se juega mucho dinero, ¿no?, y por eso también requiere esta profesionalidad del, en este caso, Grupo Lobe, pues tiene su propio departamento, solo es dedicado a la eficiencia energética, que es lo que se ha de hacer, ¿no?, o sea, entre otras cosas, ya desde hace muchos años habéis comprado una máquina de blabardor, no sé cuándo fue esto. Sí, sí, la verdad es que desde el principio, ya cuando se empezó a pensar en esto en 2016, se adquirió el primer equipo y actualmente ya tenemos cinco. Ah, blabardor. Sí, porque tenemos, digamos, uno en cada sede mínimo y después hay, pues uno que es más grande y otro que va un poco de backup, ¿vale?, porque de vez en cuando hay que mandar a recalibrar las cosas hasta Alemania y entonces, pues bueno, pues tardan en volver, entonces hay que tener backup por si acaso, entonces tenemos equipos propios y los test los hacemos con medios propios también, ¿vale?, el último test que para que tenga validez tiene que tener un control externo, lo hacemos con una empresa externa que nos verifica que se cumple la normativa. Claro, o sea, todo el proceso, para los que no conocen el proceso de certificación, al final se basa en no solo la revisión de los cálculos y de los detalles constructivos, sino también un buen auditor, en principio siempre aporta su experiencia y intentamos, sí, siempre dar nuestro grano y nuestra experiencia en estos bloques, que es un poco peculiar, ¿no?, pues sí, la casuística de tener un plurifamiliar, desde las soluciones, los retos de sistema de ventilación, sobre todo, ¿no?, el control de clima, pues son muy específicos, la entrega, el commissioning, son temas que requieren, pues una preparación desde el anteproyecto. Exacto, sí, a ver, la verdad es que para nosotros el certificar los edificios y tener que contar, bueno, pues con la experiencia de otra gente que te va controlando lo que haces, también es una oportunidad de, bueno, pues de cuando vas dando pasos adelante y vas evolucionando los sistemas, pues comprobar que luego el día final, no vas a tener ningún problema, es decir, tenemos unas conversaciones continuas con el equipo de certificadores, ¿vale?, aquí está Michelle, pero también está aquí Andreu, que aunque no participe hoy en la charla, ha sido la persona de contacto de Energy House para Edificio Lemon, ¿vale?, entonces las conversaciones han sido constantes para que durante la construcción tengamos la certeza, ¿no?, de que cuando nos hacen el examen final, pues todo va a ir según lo previsto y no vamos a tener ningún problema. Y también lo interesante es que estas soluciones nunca son congeladas, ¿no?, entonces tú vas aprendiendo de soluciones determinadas y luego, pues el próximo bloque intentas mejorar, ¿no?, por ejemplo, ahora tenemos discusiones con los patinillos de cómo interpretarlos, luego no sé si hoy o mañana alguna reunión o si no fuera de la feria, pues para ir afinando soluciones también de la ventilación controlada, que hasta el día de hoy son sistemas descentralizados, pero ahí todavía es un campo creativo que seguramente en el futuro va a dar también más soluciones, ¿no?, de soluciones híbridas, etc. Sí, por ejemplo, en este caso, en el edificio Lemon tenemos una solución de ventilación mecánica con recuperador de calor que está resuelta de forma individual por cada vivienda, ¿vale?, pero para proyectos futuros estamos estudiando soluciones de ventilación colectivas por escalera, ¿vale? Nos encontramos con la casuística de que, bueno, pues si bien estos sistemas son comunes en edificios de vivienda colectiva Pasinghaus, por ejemplo, en Alemania, creo que en el barrio este del Bandstadt de Heidelberg, allí casi todo es colectivo, ¿no?, o hay algunos ejemplos, pero bueno, por ejemplo, aquí en España, el mercado de recuperadores de calor, certificados pasivos, de grandes volúmenes de aire, pues está un poquito menos desarrollado que la parte más doméstica, ¿no?, orientada a unifamiliar, entonces, pues bueno, son retos constantes a los que nos vamos enfrentando, ¿vale?, para conseguir optimizar, bueno, pues las soluciones, los costes, los mantenimientos, entonces, bueno, pues como decía Michelle, ahora mismo tenemos pendiente una reunión con el propio Institut, ¿no?, para comprobar que el diseño que estamos haciendo para promociones nuevas va a ser correcto. Luego, un poco para ir a ver, bueno, tenemos, hemos hecho tres, cuatro imágenes de selección de cosas que a mí también me han gustado, sobre todo la tecnología de la construcción del grupo LOB, es una tecnología tradicional, que yo creo que es interesante, bueno, digamos que en el mercado al final habrá desde CLT hasta prefabricado de acero, y por eso también es importante que haya, se vaya por el camino también, y se demuestre la viabilidad con una construcción, como veis aquí, tradicional de hormigón, de estructura de hormigón con forjados unidireccionales, ¿no?, que esto, lo digo porque hay quien dice que esto viene de Alemania y que no es compatible con las soluciones, el know-how específico de España, que yo creo que no es cierto, ¿no? O sea, aquí también se ven los bloques de EPS que hacen ruptura de puente térmico en los espacios, ¿eso es la escalera? No, es la caja de escaleras, ¿no? Sí, aquí podéis ver, por ejemplo, esta parte de aquí son los elementos de alta resistencia térmica que hemos puesto en continuidad con la fachada, ¿vale? Y sin embargo aquí, esto que se ve, es el perímetro de la escalera, que no se considera envolvente térmica, sin un espacio no calefactado, ¿vale?, que no es igual al exterior y, por tanto, no tiene las mismas condiciones pues de variaciones de temperatura que el exterior, pero tampoco es un espacio calefactado y, por tanto, nos tenemos que proteger de las pérdidas energéticas hacia ese punto. Para que os hagáis una idea, estos son los huecos de los patinillos, el ascensor y ahí iría la escalera, ¿vale?, por ponernos un poco tal. Y, bueno, esto sería una vivienda y esto es la otra vivienda. Y por que veáis un poco hasta dónde tenemos que llevar la coordinación de la estructura, pues, por ejemplo, en todo este perímetro tenemos zunchos perimetrales de hormigón que nos permiten unir las capas herméticas de las fachadas y de los elementos de partición contra escalera con la capa de compresión del forjado, que es nuestra capa hermética por arriba, ¿vale? Bueno, esta es otra foto donde se ve la colocación, aquí se ve el EPS, el aislamiento térmico, en este proyecto se hizo un sistema de suelo radiante, o sea, calor y frío, y se ve el inicio de la colocación del sistema de suelo radiante, ¿no? En principio, aquí el aislamiento para que esto trabaje de modo flotante. En este caso, el confort realmente aquí, no sé si esto sería posible en el VPO, porque esto es una promoción libre de venta. Entiendo, entonces, también el precio por metro cuadrado es más elevado, ¿no?, que el VPO. Sí, en este caso es una vivienda libre. También tenemos ejemplos de VPO en Zaragoza que llevan suelo radiante refrescante, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que, bueno, que como las solicitaciones térmicas de este tipo de edificios son muy pequeñas, al final, aunque tengamos estos elementos de climatización perfectamente capaces de suplir las demandas, se encienden muy pocas horas al año. Entonces, hemos visto que probablemente era un sistema un poco sobredimensionado para las necesidades reales de la vivienda y en los últimos proyectos estamos evolucionando ya a soluciones por aire, ¿vale?, que tienen menos inercia térmica y en muy poquito tiempo son capaces de poner la estancia a una temperatura idónea. Sí, aún así yo pienso que para el clima de Madrid, con la inercia que se consigue con la capa de compresión, ¿no?, y con un buen manejo, un buen control, que es importante aquí en el sistema de radiación, ¿no?, que es, al final, un confort muy alto, ¿no? Sí, desde luego, no sé si conocéis superficies radiantes en algún edificio que hayáis estado o tal, pero la verdad es que el confort es sobresaliente porque, claro, tú tienes un sistema que trabaja con el concepto que llamamos de temperatura operativa, ¿vale?, que es que, al final, tú, lo confortable que estés no depende solo de la temperatura del aire al que estés, sino la temperatura de las superficies que te rodean. Entonces, cuando tú tienes una superficie, pues, que está un poquito más caliente o un poquito más fría, tú tienes una sensación, por ejemplo, en verano, parecida a cuando entras a una iglesia, ¿no?, a una cueva, se dice. Y la verdad es que la gente está encantada del confort en verano que se obtiene con este tipo de superficies radiantes. Además, aquí la ventaja, al ser una casa pasiva, la potencia de frío no es tan elevada, entonces aquí se trabaja con potencias mucho menores respecto al código técnico, y, por ejemplo, aquí creo que son 16 grados la temperatura de... 18. O 18 grados la temperatura de impulsión. En frío. Así que también la aerotermia, pues, trabajará... Con un rendimiento muy elevado, exacto. Sabéis que, al final, la aerotermia coge agua que viene del grifo y la enfría un poquito, ¿no? Pues, claro, al final no es lo mismo la energía que se necesita en enfriar solamente unos pocos grados para llegar a 18, que igual enfriar hasta 7 o incluso tal para conseguir la necesidad de frío que necesitarías en una vivienda convencional. Bueno, más fotos aquí. Esto ya los que trabajan en Passive House lo conocen de sobras. Es una cinta hermética con una capa de imprimación que garantiza la línea de hermeticidad en las viviendas, o sea, desde la capa de compresión del hormigón hacia el... En ese caso era lieso. No, no, son paneles multicapa, ¿vale? Que ya son herméticos. Entonces, la verdad es que son muy útiles porque permiten una colocación, pues, muy sencilla, ¿vale? Y muy rápida y muy independiente de, bueno, pues, de las distintas personas que lo puedan estar colocando, ¿vale? Es muy resiliente hacia errores de colocación o de poca experiencia del montador. Sí, aquí vemos la foto después, o sea, la línea de hermeticidad es esta, ¿no? Es la capa, la multicapa, los paneles multicapa, las cintas de hermeticidad, y luego viene la cámara de instalaciones que permite la colocación de los... En este caso, sobre todo, cableado eléctrico, ¿no? Sí. Para esto. Y luego también, pues, las cajas de persianas, que un poco para que veáis que son puntos así un poco delicados, pero que al final la industria, sobre todo los fabricantes de ventanas, ya tienen soluciones que funcionan muy bien, tanto a nivel de puente térmico como de hermeticidad para las cajas de persianas, ¿no? Y no sé si tenemos algo más. Bueno, sí, ¿no? Esto, creo que es la última foto. Bueno, sí, un poco para que veáis lo que pedimos en el proceso de certificación, o sea, un reportaje fotográfico detallado, lo que hacemos luego como certificadores es verificar que realmente las medidas sean conformes con lo que se ha calculado, la documentación entregada, ¿no? Grupo Love, lo hacemos posible.